Señoras y señores, preparados para el Challenge de 100% Fútbol, y es que el día de hoy vamos a tratar de adivinar quién es el jugador con pistas. Ok. Así que, Charlie, es tú contra... O sea, como una adivina quién, ¿no? Una especie de adivina quién, ¿no? ¿Literal? No sé, tenemos que adivinar qué jugador es con las pistas que nos vayan saliendo. Vamos a añadirle un poco de reto, testas. Vas a comenzar tú, vas a decir un nombre. Ok. Yo no puedo decir ese nombre. O sea, y después... Sí, no podemos repetir el jugador. Después, voy yo, yo digo un nombre, tú no puedes decir el nombre que yo voy. Ok, me sirve. Es para que no nos copiemos. Ok, arrancamos. Porque luego, ay, sí, yo pensé en la... Ok, ok. A ver, mira, tengo 24 años. Ok. ¿Qué clase de pista es esa, no? Vámonos con Fede Valverde. Yo voy a decir... Declan Rice. Ok. No dicen que ninguno de los dos. Oye, pero a ver, hay producciones, tendría que poner ya la otra pista, o si nos acercamos, o no sé. Frío, frío, lo sé. Sí. A ver, he jugado en tres de las cinco grandes ligas con 24 años, ¿eh? O sea, entendiendo las cinco grandes ligas como Ligue 1 y Premier Bundesliga italiana. En tres de las cinco grandes ligas. Ay, ya está para pensarse esto, ¿eh? A ver, del Madrid podría ser este man. 24 años. Tres de las cinco, 24 años. O sea, don cedido, ¿no? Entonces. A ver. Ajá, o sea, tuvo sesiones. Tuvo que estar cedido. Ah, no, vas tú, ¿no? Vas primero tú. No, pero si quieres, ya tienes uno tú, dale. Yo estoy pensando todavía, ¿eh? No, no, también iba a decir, pero no. A ver, tres de las cinco grandes ligas. Con 24 años es el problema. Ok, sí. O sea, 24 es que nació, ¿qué? En el 99. A ver, voy a decir un nombre yo así de bote pronto. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Yo iba a decir Martín Ovegaard, pero fue que no, solo jugó en dos. Ajá, y también Sancho solo jugó en dos. Voy yo, entonces. Máximo goleador del Mundial, sub-17. Ozymen, ¿no? Francia, Alemania. Sí, Ozymen. Víctor Ozymen, sí, 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 sí. Víctor Ozymen. No, pero que había jugado en tres, anotó cinco goles en la pasaje. Sí, es que Alemania, Francia y ahora en Italia. Sí, estuvo en el Wolfsburg. En el Wolfsburg y en el Lille. Sí, es cierto. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Ahí está, Víctor Ozymen. Vamos, venga, la primera. Está bueno este juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos con el segundo, Charlie. Vamos a ver cuál es este jugador. Arranco yo, ¿no? Bueno, sí. No, ahora arranco yo. Tú comienzas del siguiente. A ver, he jugado con Messi, pero no con Imá. O sea, prácticamente toda la selección argentina. Argentino, sí. A ver. Que no jugó en... Ahora, puede ser toda Argentina. Ninguno el París Saint-Germain, prácticamente. Sí. Y pues alguien del Inter Miami, ¿no? Podría ser también muy recientemente. Sí, pero Busquets no, ¿eh? Busquets no. A ver, alguien de... A ver, siento que como estamos en 100% fútbol, chance es alguien de la MLS. Ok. Y voy a decir Leo Campana. Estaría muy duro Leo Campana. Pero te la compro. Voy a ir con Benja Kremaski. A lo mejor... A ver, sí, sí. Y dije ahora, subiéndose un poco al tren de... Sí, sí. ¿No? ¿No dicen que no? Ok, ok. Solo he jugado en un equipo europeo. Ok. Bueno, podría ser... Bueno, no, Leo Campana sí lo cedieron al fútbol belga. Ahí te va, ¿eh? Te voy a ganar con esta. La Laña, Julián Álvarez. ¿O no? Ah, bien tirado, ¿eh? No. Yo voy a decir... A ver, ahora estoy pensando solo en la selección argentina. El Dibu Martínez ha jugado en dos. Más de dos, inclusive. Ha jugado como en siete, pero... Sí, como en dieciséis europeos. De Paul juega también en varios. Enzo Fernández también ya en varios. McAllister. Ay, güey, ¿quién podría ser este... El Papu, no? El Papu, sí, es cierto. Es que tenía que haber sido Julián, ¿eh? Tenía que haber sido Julián. ¿Varela de Boca Juniors ahora que se acaba de ir al Benfica? No, pero... No jugó con Messi, ¿o sí? No, no jugó con Messi, es cierto. O sea, pensé... Bueno, ya, tiré un nombre por pensar en voz alta. Jugó su primer mundial en dos mil veintidós. ¿Vas tú, no? No, vas tú. Ah, ok. Pero yo creo que ya tengo la respuesta. ¿Cuti Romero? ¿O no? No, no es el Kuti, pero creo... Y con esto creo que empataríamos, porque tú adivinaste en tercer lugar. Ok. Es el toro, Lautaro Martínez. Y dice... Claro, no jugó en otro mundo. No, no, no. Ahí está. Era el toro. Era el toro. Sí, sí, sí. Nació en Sud... Bueno, nació en Sudamérica. Era la cuarta pista, ¿no? Lo mejor es Cooper de producción. Soy campeón. Nací en Sudamérica. Ahí está, bueno. Entonces vamos a empate. Aquí está el desempate. Ok, vamos a ver. Aquí está el desempate. Mira, se acomodó. Hasta parecería falso esta sección, pero... Jugó con Neymar y con Sergio Ramos. Jugó con Neymar y Sergio Ramos. Ahí ahora empiezo yo, ¿verdad? No, voy yo ahora, ¿no? No sé. ¿Quién sea? Yo todavía estoy pensando. Con Neymar y Sergio Ramos. O sea... Paris Saint-Germain. Marquinhos, por ejemplo. Neymar y Sergio Ramos. No. Producción. Son malos, ¿eh? Producción. ¿Kylian Mbappé? ¿Por qué no? Ah, rayos. Ah, sí, Rafa, sí, Mbappé. Bueno, ahí sí. Solo he jugado en dos clubes en mi carrera. ¿Kylian Mbappé? Mónaco y Paris Saint-Germain. ¿Qué otro puede haber? Pues es que realmente todo el PSG jugó con esos dos. Ajá. Entonces ahí aplica. Pero a ver, que solo haya jugado en dos clubes en su carrera. Creo que la tengo. Creo que la tengo. Solo jugó en dos clubes en su carrera. A ver, Charly. Gianluigi Donnarumma. Gigi, Milani. Milani Paris Saint-Germain. Producción dice que no. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Dos clubes en su carrera. Dice que ya te tardaste demasiado. Screener, pero no. Anotó cinco goles en la edición pasada de la Cha... A ver, esta es la pista. Esta es la pista. Goles en la edición pasada de la Champions. Uh, ¿qué hace? ¿Tú la tienes? A ver, dame una pista. Es brasileño. ¿Es brasileño? Sí. Ah, caray. Caray, 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 caray. Brasileño, brasileño. Neymar y Sergio Ramos. Ah, es que, a ver, puede haber jugado en selección, ¿no? Con Neymar. Selección brasileña y... Sergio Ramos tiene que ser... Bueno, no sé. No, yo no. A ver, dilo tú. Eh, yo diría que Vinny. Es Vinny. ¿No es Vinny? No. Entonces, ¿quién demonios es? A ver, la siguiente pista. No. Ah, la de Soy Sudamericano. No, gracias, producción. Muchas gracias. ¿Qué es esto, lo de Soy Sudamericano? No, frío, caliente, algo así, ¿no? O sea, Soy Sudamericano. No, 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 no. Juego en la rama varonil del fútbol, ¿no? O sea, no. No puede ser esto. No, soy Alexia Putellas. Esa es la pista. No, hoy producción está... No, 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 no. Yo sigo igual. No sé tú. Por mí que pongan la quinta, por favor. Me han entrenado en Chelotis y Dani. ¡San Paoli! La clave está en San Paoli. La clave está en San Paoli. ¿San Paoli? En Brasil. Lo tienen que ir a entrenar en Brasil. San Paoli estuvo en el FLA, estuvo en el... En Santos. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. ¿Lo hicimos al mismo tiempo? ¿Sabes quién es o no? Creo que sí. ¿Sí? A ver. A ver, tres, dos, uno. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¡Vamos! Ahí está. Lo sufrimos al mismo tiempo. Se jugó, se empató. Es que producción nos escupió hoy con lo de soy sudamericano. No sé si es que le pasa. No, tío. Hubiera estado genial que las pistas fueran así, ¿no? No soy Alexia Putellas. No juego en la NFL. No, no, no. Vamos a un corte. Es que fue un desastre. Yo no quiero volver a ver este challenge. No, sí, estuvo muy chido. Noé. No sé. No. 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 Gracias.